Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidas al video de ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron el 15 de enero y van a estar terminando el 21 de enero. Recuerden, mis chicas, que muchas veces las tiendas no las tienen marcadas y estas ofertas no se encuentran en el circular. Aquí, mis chicas, también les quiero dejar saber que tenemos ofertas, de plan de ofertas, perdón, por si gustan pasar a mirar esos videos. Esos videos se los subí el día sábado. Recuerden que esos videos los encuentran al final de este video o aquí abajito en la cajita de información. También les subí un pequeñito video, por si gustan pasar a mirarlo, de las liquidaciones que estuve encontrando en la farmacia de CVS. No me estuve enfocando en juguetes ni en otras cosas. Fui específicamente para los desechables, que serían los platos y los vasos, pero en mi área todavía siguen al 75% de descuento y varios de ellos están marcando a su precio original. También me estuve enfocando en brochecitos, en ligas, ya que esos son los que estoy necesitando más ahorita que los juguetes, mis chicas. Pero recuerden que aquí ya va a depender lo que ustedes necesiten. Recuerden que si este video llega a ser de su agrado, les invito a que me regalen un like. Recuerden que eso me ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con estas ofertas no anunciadas. Aquí primera oferta no anunciada que nos regresa. Estoy muy contenta porque es para los esmaltes Paparazzi. Esta oferta es compra dos y te regresan cuatro dólares en Extra Pugs. Los esmaltes selectos, los de la tapaderita blanca, tienen diferente precio, pero esos de la tapaderita negra tienen el precio a 2.99 o 2 por 5 dólares. Aquí comprando dos de ellos serían 5 dólares. No tenemos cupones, al menos que hayas recibido el cupón de la máquina roja que dice 3 de descuento en la compra de dos esmaltes Paparazzi. Aquí esta oferta te quedaría completamente gratis, más ganancia. Pero si no tienen ninguno de esos cupones, aquí te tocaría pagar 5 dólares. Te regresan 4 dólares quedándote los dos esmaltes por tan solo 50 centavos cada uno. Recuerden aquí, mis chicas, que los precios varian. Como por ejemplo, estos stickers de uñas están a 4.99. La oferta es compra dos y te regresan 4 dólares en Extra Pugs. Los más económicos son los esmaltes. Siguiente oferta aquí es en los productos papel SK de mil hojas y los Kleenex. Esta oferta es gastas 20 dólares y te estarán regresando 5 dólares en Extra Pugs. Están participando este papel SK que esta semana está a 2 por 20 dólares o 10 dólares cada uno. Los Kleenex están a 2 por 4 dólares y tenemos cupón de 1 dólar para los Kleenex en la compra de 3 y cupón de 1 dólar para el papel SK. Recuerden que estas ofertas las pueden combinar con los cupones que les manda CVS, como por ejemplo, 8 de descuento en la compra de 40 o el de 10 de descuento en la compra de 70. Siguiente oferta aquí que nos regresa es para estas navajitas de Plum Beauty. Esta oferta está participando. Esta dice compra dos productos selectos de la marca Plum Beauty. También Planet Facial. Aquí hay varios productos que están participando para esta oferta, pero estos son los más económicos. Estos tienen un 25% de descuento esta semana. En mi tienda están por 4.72. Aquí estarías comprando dos de ellos. Estos productos te quedan por centavitos. Si en tu tienda los encuentras más económicos, esta oferta te quedaría completamente gratis. Siguiente oferta aquí es en los cosméticos de Physician Formula. Esta semana están a gastas 10 dólares y recibe 5 dólares en Extra Box. Revisen estos labiales de aquí en su área si es que tienen cupones pegados. Siguiente oferta aquí es también en cosméticos de Wet n Wild. Esta semana están a gastas 10 dólares y recibe 3 dólares en Extra Box. Revisen sus cupones de la máquina roja ya que algunas veces nos suele dar cupón de gasta. Por ejemplo, gastas 12 y te descuentan 3. Siguiente oferta aquí es para estos productos de joyería de IAM. Recuerden que los cupones de la máquina roja instantáneos, algunos, se aplican para estos productos. Bueno, revisen esos cuponcitos. Ya que esta semana tenemos oferta en estos productos de gastas 12 y te regresan 3 dólares en Extra Box. Aquí tenemos varios productos de 12.99, de 7.99. Muchísima suerte para estos productos. Muchísima suerte en sus ofertas, mis chicas. Siguiente oferta aquí es para estas mascarillas de la marca Haas. Esta oferta está a 2 por 4 dólares y cuando gastas 8 dólares te estarán regresando. Y recuerden, mis chicas, que estas ofertas sirven para hacer relleno en nuestros cupones que nos piden gastar. Como por ejemplo el de 8 en 40 y el de 10 en 70. Siguiente oferta aquí es para estos productos de la marca Cosméticos Body in London. Esta oferta nos pide gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 6 dólares en Extra Box. Y estos son los únicos productos que están participando para esta oferta. Estos esmaltes de aquí están a 11.99. Estos productos, aquí llegamos al 98% de la regla de CVS que nos pide gastar en la oferta. Aquí el Extra Box se imprime perfectamente bien. Pero si en tu tienda no cumple con esta regla, te recomiendo siempre que llegues a la cantidad que te pidan gastar las ofertas. Siguiente oferta aquí es para estos productos de Xegma Honey. Esta oferta nos pide gastar 35 dólares y estaremos recibiendo 15 dólares en Extra Box. Revisen sus cupones de la máquina roja ya que algunas veces nos suele dar cupones para estos productos de aquí. Aquí siguiente oferta es para estos productos de la marca Chic. Esta oferta nos pide comprar un producto y estaremos recibiendo 4 dólares en Extra Box. Siguiente oferta aquí es en estos productos de la marca Breeze. Esta oferta es compra un producto y te estarán regresando 3 dólares en Extra Box. Y bueno mis chicas, hemos llegado al final de este video. Espero ya este video haya sido de tu agrado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda de regalarme ese like si este video fue de tu agrado. No se te olvide porfis. Recuerda que me ayudas bastante con eso. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis. Y si tú ya estás suscrito, fíjate si es que tienes la campanita activada en todas las notificaciones. Ya que algunas veces no suscribimos a los canales, pero no activamos todas las campanitas. Y por eso algunas veces no te están notificando mis videos. Bueno, espero si la tengas activada para todas las notificaciones. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete! Gracias.